Si algo está siendo desde luego noticia la última semana y pico, son las altas temperaturas que se están viviendo tanto en Madrid como en el resto de España. Temperaturas que en muchos puntos de la península, así como en las islas, han superado los 40 grados y de lejos. Una situación que preocupa y mucho, pero sobre todo debido a los muchos casos de muerte por un golpe de calor que se están produciendo en España durante este año. Y es que ya llevamos más de 350 víctimas mortales debido a las altas temperaturas y sobre todo a la exposición al sol. Una situación que se ha vuelto a producir en Madrid, donde en las últimas horas ha fallecido un hombre de 50 años que iba caminando por la calle en Torrejón de Ardoz, habiendo registrado su cuerpo, según los sanitarios que le atendían, más de 40 grados de temperatura. Desde luego, una situación muy preocupante ante la que las autoridades vuelven a mandarnos un mensaje de precaución. Y es que es muy importante evitar las horas principales del día para caminar por la calle, así como mantenerse hidratados, siempre buscando una sobra o protegiéndose del sol, ya sea con un gorro, un sombrero o debajo de algún tipo de plataforma que nos pueda quitar un poquito el calor. Unas sencillas medidas, unas pautas que podrían salvarnos la vida y desde luego quitarnos más de un susto.